La nueva película animada de Mario Bros. acaba de revelar la fecha de estreno de su primer trailer oficial. ¡Mamma mía! Conoce todos los detalles aquí en... ¡MIC! Bienvenidos, la tan esperada nueva película animada del icónico personaje de Nintendo, Mario Bros. Recientemente volvió a estar en boca de todos con el anuncio de que su primer trailer oficial se estrenará este próximo 6 de octubre en el evento New York Comic Con. Al cual dio a conocer la noticia a través de su cuenta oficial de Twitter, donde publicó. Únete a nosotros el 6 de octubre a las 4 pm para la premiere del teaser trailer de la nueva película animada de Illumination en Nintendo, Super Mario Bros. Se estrena el 7 de abril de 2023. Esta publicación estuvo acompañada de un nuevo póster oficial donde vemos los logos de Nintendo e Illumination. Y el anuncio de que la premiere del teaser trailer será el 6 de octubre a las 4 pm en Nueva York Comic Con. Donde, algo curioso, es que todavía vemos la caja misteriosa de poderes que aparece en los videojuegos de Mario. Pues, la película aún no ha revelado su título oficial, por lo que este 6 de octubre, además del trailer, también sabremos cómo se llamará la película animada de Super Mario Bros. Que personalmente creo que solamente le van a añadir de movie, pero bueno. Hasta el momento, se sabe que esta película animada será una producción de Nintendo en colaboración con Illumination Studios. Ya ha llamado especialmente la atención, por el reparto de estrellas de Hollywood que darán voz a los personajes en idioma inglés. Siendo Chris Pratt, la voz de Mario Bros. Anya Taylor, la princesa Peach. Jack Black, Bowser. Seth Rogen, Donkey Kong. Etcétera, etcétera. Por lo que es posible que así como sucedió con Sonic en español latino que tuvo la voz del famoso youtuber Luisito Comunica, en la película de Mario también tengamos alguna sorpresa en el doblaje latino. Como dato curioso, te diré que si bien ya se ha anunciado que la película se estrenará en los cines el 7 de abril de 2023 a nivel mundial, puede que los españoles la vean mucho antes, pues la cuenta oficial de Universal Pictures España, una de las distribuidoras, también compartió la noticia del estreno del trailer y añadió que la película se estrenará el 31 de marzo de 2023 en cines. O sea que se estrenaría una semana antes en España que en el resto del mundo. Por mi parte, creo que esta nueva película animada de Super Mario Bros. podría ser más importante de lo que parece, ya que por un lado será el regreso de un personaje icónico de los videojuegos a la gran pantalla y le hará competencia a su antiguo rival, Sonic the Sega, que últimamente la está rompiendo bastante. Pero bueno, solo nos queda esperar hasta el 6 de octubre para ver el estreno del trailer oficial de la nueva película animada de Super Mario Bros. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Black Adam, Isaac Mora, Hanner Dubán, El Daniel Verso y Héctor Viterri. Mi clip, salúdame, mañana será de mi cumpleaños. Ah pues, feliz cumpleaños. Si quieres que te salude, solo pide en los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... MIGLE ¡Suscríbete al canal!